Otro grupo de menores ha sido devuelto esta mañana a Marruecos. Todos estos menores, ministro, estos 45 querían volver a su país. Esos menores, ellos querían venir a volver a su país, pero fundamentalmente lo que se garantiza es el interés superior del menor. La ONG, Nonen Kitchen, ha difundido una conversación con un menor hace unos días, justo cuando estaba siendo devuelto a Marruecos. Emseo directamente en frontera, o frontera es un almerco. No se ha informado al niño que va a haber un expediente de repatriación. No se le ha dado la oportunidad de nombrar un defensor judicial y un letrado de su confianza. No se le ha dado la oportunidad de alegar a través del defensor judicial cuáles son las circunstancias que harían aconsejable que no se fuera. No se ha elaborado el informe de los servicios de protección de menores, no hay informe de la Fiscalía. No se ha dictado resolución y no se les ha dado la oportunidad de recurrirla. En un hueco de este espigón de Ceuta, sobre un amasijo de mantas, viven, o más bien malviven, este grupo de niños marroquíes. Despiertan cada mañana con el miedo a que los devuelvan y por eso huyeron del polideportivo de acogida. Por lo tanto, no estamos hablando de un mero error procedimental, estamos hablando de la absoluta ausencia de procedimientos. La Fiscalía General del Estado y la de Ceuta han abierto diligencias. El defensor del menor ha pedido a Interior que se paralice el proceso. El interés superior del menor es aquello que garantice su integridad moral en los términos más importantes, más relevantes. Y formar parte, no desarrollarse de su entorno social, cultural, familiar, cuando es factible, cuando es posible, sin menoscabo, vuelvo a decir, de su integridad moral. Plantea dudas para las asociaciones. Si se están fugando es porque están viendo cómo compañeros suyos han sido devueltos y ellos claramente no quieren irse, no se ha hecho un plan individualizado para saber la voluntad de cada menor, no se ha tenido en cuenta el interés superior del menor, porque claramente no se les ha preguntado. Ya hija, que tiene solo 12 años, nos cuenta que cruzó a la playa del Tarajal en busca de una oportunidad. Un compañero ya sí de 15 años también quiere ayudar a su familia, a los que, como cualquier otro menor, echa mucho de menos. Y cuando adolecen de arraigo en España, aquí, la mayoría de... la mayoría no, todos ellos, entraron en los días que todos podemos recordar desde el de mayo. Tendría que analizarse los perfiles individuales de cada menor y teniendo en cuenta, sobre todo, su interés superior. Tampoco entendemos muy bien cuál es la base legal sobre la que están haciendo esto. Esa es la principal crítica de Unidas Podemos, socio en el Gobierno. El Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra, en una carta enviada este viernes al Ministerio del Interior, avisa de que la repatriación de menores es muy grave y que la responsabilidad es única y exclusivamente del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. Hace meses, recuerda, intenta coordinar con Interior una solución para los menores, muchos de ellos, según las asociaciones, con graves problemas en sus países de origen. Uno de cada cuatro niños y niñas venían de situaciones de violencia, de maltrato, de desamparo, de abusos, y uno de cada seis, antes de llegar a España, había sido víctima de tortura o trato degradante. Según el Ministerio del Interior, el profesor responde a una petición de Marruecos. Asegura que se realiza una evaluación individual de cada uno de los menores y solo se trasladará a aquellos que cumplan los requisitos. 920 menores permanecen en Ceuta desde la crisis migratoria del 17 y 18 de mayo, que se convirtió en la más importante crisis migratoria entre España y Marruecos.